Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación, elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el Cáncer.